¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Uh! So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, después hablamos ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Uh! So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, después hablamos ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Uh! So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, después hablamos ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Uh! So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, después hablamos ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Uh! So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a light bulb, después hablamos ¡Hola! ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Uh! So nice to meet ya, you said we should go and get a room No, 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 no